Música Porque nacimos para triunfar Gracias a ustedes, público maravilloso Nos echamos lauros importantes Aquí está una vez más Demostrando playa chichical Tu orquesta Supergenios de América De los hermanos Richard Humberto Y Orlando conozco primero Sigue bailando, sigue gozando Washington conozco Para todos los corazones El Perú entero Música 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 Y así bailando, nos vamos recorriendo todas las rutas de Guaribaba.